Lo temíamos, pero el INE ha venido a corroborarlo. El coronavirus reducirá nuestra esperanza de vida y a largo plazo ahondará en nuestra herida demográfica. Castilla y León será la comunidad que más población perderá en los próximos 15 años. Según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, casi 240.000 personas, el equivalente a la población de Soria y de Segovia juntas. El coronavirus ya está reduciendo nuestra esperanza de vida. Hola, ¿cómo están? 723 casos nuevos suma hoy Castilla y León. Preocupa la evolución en ascenso de Palencia. Tanto es así que la Junta decidirá esta tarde si impone medidas restrictivas en la capital. Teresa Gavilán. Sí, lo decidirá esta tarde después de reunirse con el alcalde para analizar la incidencia de esta ciudad de Castilla y León. En las últimas semanas se han detectado casi 400 casos en toda la provincia, la mayoría en Palencia capital. En Valladolid y Salamanca ha habido una leve mejoría en la incidencia. Lo que suceda en estas dos ciudades con las restricciones lo sabremos también después del encuentro que mantendrán con sus alcaldes. Que los datos de Valladolid han mejorado, que los datos de Salamanca han mejorado y que los datos de León han mejorado y los de Palencia no han mejorado. Mejora ligeramente la situación. El hospital de Palencia ha pasado de tener el 100% de las camas de UCI ocupadas al 82%. Hay ingresadas 14 personas, 5 de ellas con COVID-19. Llevamos más de una semana de clase en los institutos y el curso no acaba de arrancar en condiciones. Los alumnos de este instituto de Valladolid denuncian que no se respeta el metro y medio pese a que se les impuso un turno de tarde para que así fuera. En otro centro han mandado a los chicos a clase por falta de profesores. Nueve horas estuvieron ayer negociando ministerio y agentes sociales para cerrar la ley de teletrabajo que hoy por fin ha ido al Consejo de Ministros. David Aragonés, ¿qué es lo que recoge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se considerará teletrabajo cuando el trabajador trabaje desde casa más del 30% de la jornada laboral al menos durante tres meses. Además, los empresarios tendrán que hacerse cargo de los gastos siempre. En el convenio colectivo habrá que firmar un acuerdo entre empresario y trabajador y la ministra de Trabajo destaca que esto será voluntario irreversible. Prima el carácter voluntario de la norma. Es decir, ni el trabajador puede imponer la opción del trabajo a distancia ni la empresa puede imponerlo. También goza de carácter reversible y este carácter reversible igualmente es voluntario. En unos minutos tan solo. A las 3 y 31 termina el verano y damos la bienvenida al otoño que parece que nos va a traer frío y hasta nieve, Francisco. Sí, buenas tardes, Alejandra. Termina el verano que ha sido caluroso, nos lo dice la agencia estatal, luego lo veremos. Y hoy vamos a tener solo algunas nubes y algunas lluvias en el extremo oeste y en el norte. En el resto se han ido deshaciendo las nieblas y tenemos tiempo tranquilo. Temperaturas muy parecias a las de ayer, 20-21 de máxima, pero a partir del jueves bajan mucho, fin de semana de frío y con nieve en puntos de montaña del norte. Un semáforo 3D, viajes en bus gratuitos, más bicicletas. Hoy es el día sin coche, marcado por la nueva forma de movernos que ha impuesto la pandemia. El vehículo particular se percibe como más seguro y nos dicen que andamos más. Todos los sitios andando y trato de evitar el bus lo máximo posible. Si veo que el autobús está muy lleno, pues digo, venga, ando. Castilla y León incorpora un nuevo test de detección de coronavirus. Se trata de un test de antígenos de segunda generación que mañana mismo se va a distribuir en los centros de salud de toda la comunidad. Es una nueva herramienta para agilizar los diagnósticos y reducir la carga en la asistencia de la atención primaria. La consejera de Sanidad lo acaba de anunciar en su comparecencia semanal. Teresa Gavilán, ¿qué más datos ha dado? Verónica Casado. Sabemos que esta nueva prueba de diagnóstico que ya se prueba de forma en algunos centros de salud de Valladolid y Salamanca llegará mañana a todas las áreas de salud de la comunidad. En concreto, son 60.000 unidades las que se han adquirido por el momento. La prueba se hace de forma similar. La técnica es parecida a la de una prueba PCR. Es necesario tomar una muestra a través de la nariz, pero la diferencia está en el tiempo que tarda en dar el resultado. En solo 15 minutos podemos saber si un paciente es positivo o negativo. Está especialmente indicada para los pacientes que sí tienen síntomas. Donde mejor funcionan estos antígenos, aunque todavía está en estudio, es en los sintomáticos. Es decir, un niño sintomático una persona sintomática que cuenta fiebre, que cuenta tos, que cuenta que ha perdido el olfato. En esas personas es una medida muy buena. En esa comparecencia también hemos sabido que mejoran en la incidencia de casos Valladolid y Salamanca, ambas con limitaciones extras de aforo desde hace tres semanas y también mejora León. La que no evoluciona positivamente es Palencia. Tanto es así que la Junta decide esta tarde si impone o no medidas restrictivas en la capital. La UCI del Río Carrión, del Hospital de Palencia, ya evidencia este repunte. Se encuentra al 82%. Buenas tardes. La situación hospitalaria en Palencia sigue complicada. De las 16 camas de UCI disponible, 14 están ocupadas, 5 de ellas por personas con COVID-19. Sin embargo, desde la delegación territorial llaman a la calma, puesto que aseguran hay capacidad para habilitar más camas UCI. Recuerdan que los momentos más complicados de la primera ola se llegaron a duplicar hasta alcanzar un total de 32. Además, de cara a octubre, está previsto que finalicen las obras de ampliación con 5 nuevas camas, lo que hará un total de 21 estructurales. Por cierto, que hay dos plantas del Hospital Río Carrión ocupadas por enfermos de COVID-19. Y asistimos a cierta confusión respecto a lo que deben durar las cuarentenas. El debate si son 10 días o 14 en caso de PCR positiva, pero parece ser que no hay una decisión que tomar porque esa variación ya se contempla en los protocolos. Teresa, cuéntanos. Ya hace semanas que se habla de reducir esa cuarentena de 14 a 10 días. Recordamos que deben guardar cuarentena las personas que han sido contacto estrecho que han estado dos días antes junto a una persona que ha dado positivo en ese resultado de la PCR. La consejera de Sanidad dice que reducirla a 10 días sería una forma de afianzar esa cuarentena, de que realmente se cumpla. El ministerio por su parte también baraja esa opción. Todavía no hay una decisión concreta al respecto y desde luego es una decisión que tenemos que tomar en el seno del Consejo Interterritorial. Y debe ser igual en todas las comunidades autónomas. Lo que se está discutiendo en esos momentos en la Comisión de Salud Pública es, en el caso de contactos estrechos, reducir las cuarentenas a 10 días sin necesidad de PCR negativa. La información que yo tengo es que hay un acuerdo amplio, sino unánime de las comunidades autónomas en adoptar esta decisión. Parece que lo más probable es que se adopte. Pese a la mejoría en los datos de ayer, hoy Castilla y León vuelve a situarse por encima de los 700 casos nuevos de coronavirus. El número de fallecidos aumenta en 17 personas. Ahora mismo hay 636 ingresados en nuestra comunidad. 80 de ellos se encuentran en las UCIS. El problema de escasez de enfermeras para cubrir toda la demanda laboral en Castilla y León afecta también a la comunidad educativa. Los servicios de prevención contratados por la consejería para realizar las pruebas PCR en los colegios y los institutos no están cumpliendo con el plazo de 36 horas anunciado por la Junta. El retraso se está dando en Valladolid, Zamora y en Burgos donde alumnos y profesores tienen que esperar más de una semana desde que confinan el aula. Hasta ahora yo no tengo ninguna queja de esa empresa pero si es cierto que va a contratar técnicos para hacer esa prueba nosotros como colegio tomaremos las medidas legales oportunas porque estamos hablando de jugar con la calidad de la realización de la prueba y por lo tanto de los resultados. En Ávila se ha escenificado la entrega de 52.000 mascarillas por parte del gobierno central al ayuntamiento a la diputación y a entidades del tercer sector. Ahora serán estas instituciones las encargadas de repartirlas entre los ciudadanos. Es la cuarta entrega de este tipo de material que realiza la subdelegación. Y una imagen similar en la subdelegación del gobierno de Soria donde se han repartido 28.000 mascarillas como medida de apoyo a las entidades locales y a los hogares más necesitados. Las harán llegar a la población a través del ayuntamiento de Soria también la diputación provincial y organizaciones como Cáritas Cruz Roja o Asamis. Otra de las especialidades médicas que empieza a notar la presión es psiquiatría. Están tirando de la atención online para poder pasar consulta a todos los pacientes. De hecho por miedo al contagio un 30% de los usuarios rechaza la consulta presencial. En psiquiatría comienzan a notar la presión debido al aumento de casos de coronavirus aunque aseguran que la situación no es tan preocupante como en la primera ola. En el servicio de psiquiatría de Burgos pusieron en marcha durante el confinamiento un plan específico para atender al 100% de los pacientes de tal forma que los urgentes atendían de forma presencial y el resto de manera online también. Se establecieron un plan estratégico para atender a los pacientes mayores y niños eso sí con resultados diferentes mientras en el caso de los mayores han empeorado durante el confinamiento en el caso de los niños han mejorado. Los nuevos casos de coronavirus amenazan a la sanidad en psiquiatría empiezan a notar la presión pero aseguran que no es tan preocupante como en la primera oleada aunque hay que ser precavidos. Empezamos a tener pequeños problemas con los casos que van dando positivos en pacientes y familiares y también algún pequeño problema con los propios profesionales que tienen que estar aislados. Aunque no son casos graves sí han aumentado las consultas por ansiedad a consecuencia del coronavirus. En realidad los más graves o los más afectados por COVID han sido pocas personas que han tenido pérdidas familiares graves. En el mes de marzo desde psiquiatría pusieron en marcha un plan de asistencia presencial y otro telemático para atender a todos los pacientes también programas específicos para niños y personas mayores a pesar de ello estos últimos son los más perjudicados. Las personas mayores con enfermedad mental con situaciones de dificultad familiar aislamiento social falta de información que prácticamente solo han recibido noticias a través del telesusto suyo de cada día esas personas se han deteriorado mucho. En el caso de los niños buenas noticias. Han mejorado psicopatológicamente los niños han mejorado más que antes y posiblemente esto se debe a varias cosas y es que a la propia familia se le ha prestado más atención. Desde la unidad burgalesa de psiquiatría se mantienen fieles al lema que pusieron en marcha al inicio de la pandemia. No te veremos pero te atenderemos. El objetivo es seguir atendiendo al 100% de los pacientes a pesar del aumento de los contagios. En la población general no debe utilizar mascarillas los que tienen que utilizar las mascarillas son los enfermos. Era la indicación en el mes de abril de un médico de familia de Castilla y León. Se recogía en la web de la Consejería de Sanidad. Ahora no solo deben utilizarse las mascarillas sino que además son obligatorias pero ojo que no es el único contenido que está desactualizado en este portal oficial. Algunas recomendaciones o la información sobre síntomas o protocolos no está renovada desde hace meses. Castilla y León va a ser la comunidad que más población pierda en los próximos 15 años por efecto del coronavirus y porque van a venir menos inmigrantes según nos ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística. El INE advierte como van a ver de una pérdida de 239.000 habitantes el equivalente a sumar la población de Segovia y de Soria juntas. Esto en un contexto general en el que España va a ganar un millón de habitantes en este mismo periodo. El INE también revela que el coronavirus ya está reduciendo nuestra esperanza de vida. En el caso de los hombres casi un año y en el de las mujeres unos meses. Se espera recuperar en 2021 en cualquier caso. pero la pérdida de población se debe sobre todo a esto que van a ver a continuación a que nuestro saldo migratorio se va a reducir a la mitad en ese periodo de 15 años del que estamos hablando. Bueno, pues esta tarde está previsto que en el Congreso se debata una propuesta para regularizar de forma express aquellos migrantes con formación sanitaria o relacionados con el ámbito de los cuidados o el campo. Nos vamos hasta Madrid en directo. David Aragonés, ¿en qué consistiría esa regularización express? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una proposición no de ley promovida por el colectivo Regularización YAY que Esquerra Republicana va a llevar esta tarde al Congreso. En el texto que se va a debatir se pide que se concedan los títulos de aquellas personas que residan en España y que se hayan graduado de medicina farmacia y otros de ámbito sanitario. Además también se pide que se facilite el permiso de residencia y de trabajo para aquellos que tengan que ver con el colectivo agrario y de cuidados pero esta propuesta va más allá y también pide el cierre de los CIEs. Y se confirma el gobierno cancela la temporada de viajes del inserso por el coronavirus dice el ejecutivo que sería una insensatez poner a viajar a millones de personas mayores en este momento y recuerda la dificultad que supuso en el mes de marzo la vuelta de 50.000 mayores que estaban de viaje entonces en octubre de 2019 se ofrecieron hasta 900.000 plazas. Y así como están viendo están en clase en el turno de tarde del Instituto María Moliner los alumnos han colgado este vídeo en redes sociales para denunciar que este centro de Valladolid no cumple con la separación del metro y medio es uno de los cuatro centros donde se impuso clase por la tarde en algunos cursos para poder cumplir el protocolo de seguridad a pesar de la oposición de las familias y de los alumnos no acaba de arrancar el curso en todos los centros como cabía esperar una semana larga después siguen faltando profesores sobre todo en los institutos tantos así que en uno de Valladolid han tenido que tomar una decisión drástica mandar a los alumnos a casa hoy termina la matrícula en los ciclos formativos todavía pueden llegar nuevos alumnos ayer se incorporaban más de 30.000 estudiantes de primero en formación profesional en Castilla y León ahora que están todos los alumnos en el centro hay problemas de espacio y falta profesorado porque los centros de formación profesional recibieron hace una semana las indicaciones para cumplir con las medidas de seguridad frente al COVID por ejemplo en talleres y laboratorios donde antes entraban 24 alumnos ahora solo puede haber 12 con esta situación los centros tienen que reorganizarse y toman decisiones momentáneas como por ejemplo suspender las clases prácticas o que hagan turnos los alumnos y solo vaya la mitad del grupo el curso ya está en marcha pero faltan profesores por incorporarse la junta ha comprometido más de mil docentes pero no han llegado todos los refuerzos nos estamos encontrando con algo que era previsible que faltan muchísimos interinos en listas y ahora se sacan plazas y no se cubren para cubrir estas plazas la consejería está tirando de las listas de interinos y las bolsas de empleo pero los candidatos se agotan la administración nos ha indicado que lo va a buscar a través de otras especialidades afines o directamente se van a buscar en el EZIL el problema lo están sufriendo sobre todo en formación profesional y en algunas especialidades de secundaria sin haber profesores los alumnos están sin el profesorado se retrasa el inicio del curso no se han formado horarios hay muchísimos problemas aparte de todos que tenemos por la pandemia en el último proceso de selección para cubrir sustituciones en filosofía han quedado vacantes 13 de las 15 plazas ofertadas el arranque del curso escolar está siendo muy complicado en la mayor parte de los centros educativos la adopción de medidas para evitar contagios por COVID-19 está generando un estrés adicional a los cuadros directivos un buen ejemplo lo tenemos en este instituto de secundaria el Diego Marín Aguilera de la capital burgalesa todo su equipo directivo ha enviado una carta presentando su dimisión ante la dirección provincial de educación afirman sentirse desbordados el principal problema es la falta de personal dicen que de una plantilla de 90 profesores actualmente tienen 14 vacantes Empresa Familiar reclama que se agilice el protocolo de detección de casos COVID-19 ahora mismo asegura su aplicación está provocando un aumento del absentismo y entorpeciendo la actividad empresarial exige que se libere de la cuarentena a los trabajadores de actividades esenciales que tengan una PCR negativa que revisen el protocolo sanitario que sea más ágil para que no tengan que estar confinadas más de la cuenta o que los PCR no duren tanto en el tiempo o incluso solicitamos también que si las empresas tienen que hacer los PCR por su cuenta pues que parte del coste que es altísimo la verdad lo que cuesta hacer un PCR pues que parte sea subvencionado por la administración ayer tras nueve horas de negociación los agentes sociales y el gobierno alcanzaron un acuerdo para la futura ley del teletrabajo hoy se ha aprobado en el consejo de ministros vamos a ver algunas de sus claves se va a considerar teletrabajo cuando suponga al menos el 30% de la jornada laboral lo que viene a ser en un contrato tipo dos días a la semana la negociación colectiva será el lugar para fijar las condiciones del teletrabajo así como el material necesario y las compensaciones por los gastos que le pueda suponer al trabajador y finalmente el teletrabajador tendrá los mismos derechos que el trabajador presencial y podrá renunciar en cualquier momento a esa condición que tendrán que acordar por supuesto las dos partes y nos vamos ahora regresamos de nuevo en directo a Moncloa David Aragonés que más detalles ha dado hoy el gobierno después de esa reunión del consejo de ministros ¿Qué tal? Buenas tardes bueno pues el gobierno ha valorado muy positivamente la aprobación de este real decreto y destaca que es el quinto acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales este ha dicho Yolanda Díaz ha sido el más difícil de todos además la ministra de trabajo asegura que esta norma pone a España en la vanguardia de los derechos de los trabajadores Yolanda Díaz también asegura avisa que este no va a ser el último acuerdo al que van a llegar el gobierno con los agentes sociales con empresarios y sindicatos en la modernización del mercado laboral Ni el trabajador puede imponer la opción del trabajo a distancia ni la empresa puede imponerlo También goza de carácter reversible y este carácter reversible igualmente es voluntario y ya les anticipo que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades en el nuevo tiempo de trabajo España va a tener que reformar las pensiones y potenciar la contratación indefinida si quiere acceder a los 60.000 millones de euros de la Unión Europea es la contraprestación que deberemos pagar por contar con estas ayudas de lo que nos libramos de momento es de los ajustes fiscales no se aplicarán hasta que la economía española se recupere Esta mañana ha reaparecido en la escena pública Albert Rivera el expresidente de Ciudadanos lo ha hecho para presentar su libro Un ciudadano libre en el que reflexiona sobre su etapa política asegura que tenía que haber ofrecido antes un pacto a Pedro Sánchez para desbloquear el país porque dice que así le habría desenmascarado Aunque no fuera para llegar a un acuerdo porque él no quería que es lo que explico en el libro por lo menos para desenmascararle y explicarle a los españoles que Sánchez en realidad no quería un acuerdo quería un gobierno con Podemos y nacionalistas como el que alcanzó después Si lo hubiera hecho antes ¿Hubiera yo sobrevivido electoramente? No lo sé Tampoco lo sé porque igual no sé si la maquinaria de los rivales hubiera sido más fuerte que la mía o si hubiera tenido éxito mediático comunicando eso Este es el primer paso de peatones 3D de la provincia de Segovia llega aquí después de instalarse en otras capitales como Valencia o Estocolmo a través de pintura reflectante y antideslizante se consigue un efecto óptico que hace que al aproximarse los vehículos aminoren la marcha de momento aquí se ha instalado de forma experimental pero los expertos aseguran que como mejor funciona es en las peores condiciones de visibilidad cuando son días nublados cuando hay un cambio de luz más a la penumbra cuando realmente hay más dificultad o tenemos esos cambios de luces de hecho en días bueno pues si nos ha amanecido un día con un sol nos cuesta más trabajo el ver esa dimensión de las 3D pero es cierto que también tenemos mayor visibilidad son los nuevos elementos viales que estrenan nuestras ciudades estamos en la semana de la movilidad y hoy en algunas localidades el viaje en bus nos ha salido gratis se trata de fomentar el transporte público al menos ese era el mensaje hasta la pandemia el coronavirus Eva Elvira también ha cambiado nuestra forma de movernos por la ciudad buenas tardes Alejandra así es el Ayuntamiento de Valladolid lleva ya tiempo apostando por otras formas de movilidad el transporte público los coches eléctricos la bicicleta o simplemente ir andando en pie se concibe esta jornada del 22 de septiembre el día sin coche como una buena oportunidad más para seguir incidiendo en ese tipo de movilidad este año por primera vez el transporte público el autobús de Uvasa no es gratuito al 100% otros años otros años si lo era se han emitido 15.000 bonos gratis y el motivo ha sido precisamente la pandemia no se quería colapsar el sistema y que hubiese demasiada gente en los transportes por el tema del gratis total más carril bici y más bicicletas sí que veo que el uso de la bici es más habitual más bicicletas y también más patinetes yo sí que veo más gente con patina sí que sí que se ve más gente quienes llevan tiempo desplazándose así lo notan la llamada movilidad sostenible se amplía en nuestras ciudades y eso por supuesto incluye andar me ha gustado siempre andar antes y después camino siempre que veo vas andando por miedo a todo miedo porque el coronavirus también ha provocado cambios en la forma de moverse de algunas personas por ejemplo en autobús urbano a todos los sitios andando y trato de evitar el bus lo máximo posible si veo que el autobús está muy lleno pues digo venga ando aunque como siempre hay excepciones yo sí yo le suelo coger ahora un poquito más que antes o bus o bus es cuando lo necesito los hábitos son los mismos siempre será mejor que el coche privado y mientras unos le cojo lo mismo por trabajo otros conductores sin embargo le cojo menos y que todo lo que se pueda pues andando con este panorama muchas capitales han aprovechado la situación actual para potenciar sus iniciativas más verdes yo soy peatón conductor del coche y también no solo aviso por su equilibrio en las ciudades quizás pase el futuro de la movilidad donde especialmente ha hecho mella la pandemia ha sido en el transporte ferroviario donde se han suspendido decenas de servicios analizamos estos datos desde Ávila desde el Partido Popular han denunciado que de los 220 servicios ferroviarios que existían en nuestra comunidad autónoma antes de la declaración del estado de alarma en la actualidad solo hay 110 esto es el 50% desde Renfe admiten que se han suspendido algunos de estos servicios pero elevan la cifra de los que existen actualmente al 60% respecto a los que había antes del 14 de marzo respecto a las cifras de recuperación actualmente las más altas se encuentran en el media distancia Avant y Febe con el 70% una cifra muy inferior en los larga distancia con el 40% mientras los trenes hotel han sido suspendidos por completo Renfe admite que irá recuperando servicios según vaya aumentando la demanda eso sí admiten que por el momento lo están haciendo a cuentagotas precisamente en la jornada de ayer se reunía la mesa del ferrocarril de Ávila para exigir al Ministerio de Fomento que recupere todos los servicios perdidos no deja de ser una tapadera o una excusa para poder reducir servicios que quizá se tenían en mente anteriormente y no se habían atrevido a dar el paso y han visto la posibilidad perfecta para hacerlo la Dirección General de Tráfico está estudiando rebajar a los 18 años el permiso para poder conducir camiones es una vieja demanda del sector para equiparar la regulación española a la europea Faltan camioneros Para los próximos tres años podríamos estar necesitados de unas 400 personas Las empresas de transporte de mercancías fueron el eslabón que movió la cadena de suministro durante la pandemia Seguimos con un plan estratégico continuamente para crecimientos de dos dígitos año a año y claro necesitamos las personas La edad mínima para conducir un camión en España es de 21 años tres años después de finalizar los estudios de grado medio Nadie va a entrar a un grado para luego tener unos años que no vas a ver qué hacer con tu vida por eso intentamos que se rebaje la edad para ligarlo todo a una formación mucho más profesional La DGT estudia rebajarlo siempre y cuando se tenga el certificado de aptitud profesional el CAP Es una edad muy importante a la hora de decidir hacia dónde quieres orientar tu vida entre los 18 y los 21 años El proyecto está avanzado y podría entrar en vigor antes de fin de año En Castilla y León se trabaja en un plan que facilite el acceso a la formación Unas becas o unas ayudas económicas para que el desembolso que tenga que hacer el alumno sea menor Buscamos que los conductores cada vez tengan un valor añadido que sean más profesionales Hoy en día llevamos vehículos cada día más tecnológicos llevamos ordenadores con ruedas y cada día más Diseñado de manera conjunta con el gobierno regional estaba ya desarrollado pero se ha visto paralizado por la crisis sanitaria Dos años de cárcel y 6.000 euros a cada una de las nueve afectadas además de asistir a cursos de terapia sexual Es la condena para un empresario de Villamuriel de Cerrato en Palencia que grababa a sus nueve empleadas Lo hacía en los baños y también las grababa por debajo de la mesa cuando las llamaba a su despacho Lo descubrió la encargada de la limpieza de esa empresa Las partes llegaban a este acuerdo en el juzgado de lo penal de Palencia Ayer conocíamos que el Comité de Expertos de la ONU en Derechos Humanos había fallado a favor de Rubén un leones con síndrome de Down al que se le negó el derecho a recibir una educación inclusiva El joven sufrió malos tratos en el colegio público en el que estudió hasta los 8 años y fue enviado a un centro especial pese a la oposición de sus padres que ahora piden que se depuren responsabilidades y que España elimine la segregación educativa Y que se depuren responsabilidades en todos los niveles porque al final una cosa es el autor o los autores de los hechos y otra cosa los que callaron y consintieron Aquí hay mucha responsabilidad que dirimir y en muchos niveles porque dentro de la dirección provincial todo el mundo era consciente de ello sabía Los trabajadores de Aceiturri han secundado la huelga del sector aeronáutico para rechazar los serie anunciados en el sector Se han concentrado ante las plantas de Miranda de Ebro y también ante la delegación del gobierno en Valladolid Creen que los despidos planteados son abusivos y reclaman la ampliación de los actuales ERTE Hoy también hemos conocido las previsiones del BBVA y nos dice que este año la economía de la comunidad caerá un 10% y que crecerá un 6% el año que viene En todo caso esto no sería suficiente para evitar la destrucción de 27.600 puestos de trabajo en el conjunto de los dos años Las razones detrás de este ajuste tienen que ver con las medidas implementadas de distanciamiento social y confinamiento para evitar la expansión de la enfermedad el efecto que ha tenido en ciertos sectores y los cambios estructurales y como consecuencia de la pandemia que estamos viendo sobre todo en el sector del automóvil Ha sido un verano caluroso sí pero tampoco muy diferente de los anteriores y quizá con la mascarilla pues ha hecho un poquito más duro A mí es que me gustan las tormentas Meteorológicamente hablando pues como casi todos los veranos lo que pasa que sí ha sido más pesado porque no tenías la misma libertad Casi demasiado caluroso pero lo hemos vivido muy bien Yo no soy de los que voy a la piscina Así han vivido sentido y percibido ustedes este verano que en lo meteorológico ha cumplido con lo que vienen siendo los últimos años algo más seco y también algo más caluroso de lo normal pero el titular es que terminamos una década en la que las olas de calor se han duplicado respecto a décadas anteriores consecuencia del calentamiento del planeta eso respecto al verano sobre el otoño que vamos a saludar dentro de unos minutos a las 3 y 31 exactamente pues nos dicen que más de lo mismo se espera que sea una probabilidad de un 50% de que sea más cálido de lo normal y en cuanto a precipitaciones hay un 50% de que sea más seco los últimos veranillos de San Miguel se han extendido hasta todo el mes de octubre da la impresión que ese anticiclón que se nos va a meter va a durar probablemente a lo mejor se meterá bastantes días del mes de octubre y nos vamos a despedir del verano con los destellos que ustedes han cazado con sus cámaras y que nos han ido enviando estas semanas instantáneas de una estación de un verano que por momentos probablemente lo recuerden temimos ver desde la ventana pero en el que recuperamos finalmente la calle la movilidad plena la misma que ahora a las puertas del otoño vuelve a peligrar depende de nosotros que no sea así ya lo saben este es nuestro cierre más información a las 8 y media y en nuestra página web nos vemos mañana verano ha sido el más atípico de nuestras vidas este año tu banda sonora no han sido las orquestas ni las verbenas ha sido la propia tierra porque nos ha seguido deleitando con amaneceres atardeceres lunas tempranas y también llenas algunos como Enrique y Edu pudieron capturar la inmensidad de las perseidas desde la tranquilidad de sus pueblos y otros como Tori recordaron el reflejo de la lluvia de verano convertido en arcoiris ese fenómeno meteorológico que durante meses se ha convertido para muchos en un símbolo de esperanza querido verano durante tu transcurso hemos recordado lo mucho que necesitamos la naturaleza sus ríos eternos y limpios por fin y la inmensidad de sus campos de lavanda de girasoles o simplemente campos tanto que hemos dejado pulular a sus anchas a todo ser vivo que quisiera sin interponernos como teníamos la costumbre de hacer e incluso nos hemos parado un momento a verlo aún faltan unas horas para el cambio de estación pero el tiempo ya ha dejado asomar el pronto otoño la niebla ha visitado precoz varios enclaves de Segovia y Soria y el león a Ester le sorprendió este granizo que despuntaba fuera de fecha también veloces Marisa y Olaya capturaron los feroces truenos que atravesaban las nubes en busca de cobijo y que aparecían después de un estruendo haciéndose ver sobre una capa azul querido verano ha sido el más atípico de nuestras vidas sí pero te despedimos con la sensación de haberte podido disfrutar con una pizca de libertad y no a través de una ventana como ocurrió en los meses atrás